hola gente youtube bienvenidos a un vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en al estar software defense y nos encontramos chicos mostrando los nuevos seis estrellas que son los siguientes como no el poderoso goku god por fin le metieron seis estrellas a goku super saiyan 3 que evoluciona al poderoso super saiyan god goku aquí lo pueden ver super saiyan en su forma dios obviamente mamadísimo nivel 80 y con orbe de fuego también tenemos a ichigo seis estrellas que un poco necesarios de seis estrellas pero bueno aquí lo tenemos ichigo seis estrellas también bastante bastante mamadísimo y como no un antiguo minato seis estrellas con su rework que el rework fue meterle un orbe quiero que lo vean aquí está es el orbe que le metieron a minato y cramen que está bastante bastante mamadísimo también tenemos a barba negra ya saben para complementar el equipo erwin y bulma con el orbe de costo para familiar un poquito mejor así que vamos al modo infinito y vamos a jugar en el mapa de la aldea de la hoja que saben que me encanta ese mapa y lo juego casi siempre aunque bueno tal vez vaya variando un poco y vaya jugando también el mapa de comida pero por ahora por ser goku seis estrellas por la antigüedad y por minato más que todo aldea de la hoja y vamos a ver hasta qué ronda llegamos y cuánto daño logramos hacer con este equipo que está mamadísimo así que un corte y ya estamos aquí de vuelta y ya nos encontramos en el mapa de la aldea de la hoja por lo cual voy a empezar con el poderoso minato que ya tiene su orbe ahí lo pueden ver su orbe mamadísimo y lo voy a poner en la parte de aquí porque lo pones en la parte de aquí porque como pueden ver el aumento el daño muchísimo pero sigue siendo bastante bastante malo en lo que es velocidad de ataque como pueden ver tiene 6 cosa que es muy pero que muy mala para estos de acelerate la verdad es que me van a molestar bastante si pongo aquí un minato así que prefiero asegurar y ponerlo en la parte de aquí más que todo porque voy a estar farmear mucho pero que mucho dinero para este goku god ya van a ver que es una auténtica maravilla vamos a poner el fx en alto obviamente para que puedan ver esas animaciones mamadísimas así que vamos a comenzar el minato para defender créanme que defiende ahora bastante bastante bien y con el orbe pues revienta hace 600 de daño y miren y aunque lo puse la parte de atrás uy con las justas alcanzó a pegarle alcanzó a pegarla así con el rabito apenas le tocó así y lo reventó pero de apenas lo tocó y apenas lo tocó cosa que está un poquito malo la verdad nave realmente tiene buen daño pero en sí el problema de minato como les digo es esos seis de velocidad de ataque al principio ya saben que minato se vuelve un auténtico carry cuando lo mejoras pero al principio esos seis de velocidad de ataque cuestan pero que cuestan muchísimo mira a este le va a golpear así apenitas y con el rabito le va a dar justo a ver a mire v2 le da apenita de lograr por porque por estas seis de velocidad de ataque ahora mismo tiene buen daño pero seis de velocidad de ataque o sea es muchísimo bro vamos a mejorarlo un poco para asegurarnos la verdad no pueden ver el daño lo aumentaron una bestialidad o sea con una mejora hace casi 1.100 de daño y trae una auténtica locura pero como les digo el rango el rango y literal la velocidad ataque es muy mala muy bro que muy mala y es y es lo que yo siento que debían haber mejorado no tanto como les digo yo lo que es como les explico no tanto lo que es daño sino que la velocidad ataque al comienzo mira es que apenas deslogra dar y eso es bastante bastante molesto la verdad creo que eso es bastante bastante molesto ya que apenas lograr dar un enemigo puede que te cueste la partida de vez en cuando y más que todo con estos desacelerate por lo cual voy a tratar de mejorar este minato al menos hasta nivel 2 obviamente después de esta ronda mejor esta bulma y mejoramos al minato y mira aquí está el problema ves cuando se amontonan un montón ahí está la prueba del minato que la verdad es que no sé ni siquiera si mejorar la bulma o mejorar a minato ahora vamos la bulma y si me alcanza le doy a ver ahí está me alcanzó y ahora sí pues al menos ya sirve o sea con su segunda mejora es bastante bastante bueno como pueden ver tiene casi 1900 de daño rango 27 y 5 de velocidad de ataque o sea como les digo el problema de la velocidad de ataque que debían haberla disminuido cuando apenas lo pones de él está bastante bien como pueden ver aumenta muchísimo el daño pero en sí la velocidad ataque como les digo es súper pero que súper mala hasta que lo mejoras así que con esto al menos con su segunda mejora créanme que ya ahora sí va a defender ya más o menos bien ya tiene un rango decente ya tiene una velocidad de ataque de 5 que bueno minato se va auto mejorando solito no mientras más lo mejoras mejores porque porque si no estoy mal creo que llegaba hasta 3 de velocidad ataque cosa que es una auténtica locura así que bueno como les digo daño ahora mismo es chetado tiene 2000 de daño no se le va a pasar nada pero el problema es si la velocidad ataque hasta que lo mejoras créeme en extremo estos de acelerar te no dan piedad esto es desacelerar te de aquí no dan para nada de piedad así que en extremos y es un poquito preocupante la verdad es que como estamos en infinito normal pues para nada pero en extremo créanme en que se nota muchísimo de 5 de velocidad ataque 6 de velocidad ataque a tener tres o dos se nota demasiado en extremo bueno como pueden ver a mi domina todo al menos con su segunda mejora ya está bastante bastante fuerte y nos va a ayudar para obviamente defender así que defendemos por aquí mientras mejoramos bulmas porque mejorar las bulmas tan rápido ya les digo yo este oku sale bastante caro y es preferible tener la bulma maxiada lo más antes posible así que mira ahí está ahí está perfecto pasa esta ronda y lo voy a mejorar una bulma a nivel máximo como les digo traten de marcar la bulma rápido traten de conseguir de las 8 bulmas maxiadas si no tienen a la bulma nivel 80 mejor en la si quieren poner este oku porque este goku es bastante bueno pero a la vez que es bueno es bastante caro y como pueden ver aquí está la diferencia de la velocidad de ataque como les digo se nota una barbaridad entre tener 5 y 6 cosa que me da hasta miedo me mira voy a mejorar a la bulma le voy a dar una mejora más porque me da miedo a comenzar a pasar y no quiero eso así que le voy a dar una mejora más ahí está perfecto ahora con 4 de velocidad de ataque espero que acarre como pueden ver aumentaron muchísimo el daño pero el problema no era el daño el problema era el rango y la velocidad de ataque que tiene al inicio ese era el problema o el mayor problema que le veía que le veía yo el daño ya es de 3100 casi 3100 la verdad es muchísimo daño pero bueno como les digo el minato se va mejorando cada vez que tú lo mejoras pero de ahí cuando apenas lo pones es una auténtica basura o sea tiene demasiada velocidad de ataques a 6 como digo infinito extremo se nota porque todas de acelerate son flash sí que el minato tiene mucho daño pero estos de acelerate son flash entonces aquí influye mucho tener 4 tener 3 como el escándalo sale escándalo es muy bueno en extremo y infinito por la impresión de su velocidad ataque que es de tan solo de 3 imagina un escándalo con 6 de velocidad ataque al inicio o sea lo matas al por el personaje y bueno eso vamos a hablar después ya van a ver que bueno mejor no digo nada mejor vean el vídeo que se va a poner todo chido apenas mejor a las bulmas ahí está por aquí creo que falta una bulma el orbe de costa también consígalo está bastante mamadísimo para farmear dinero créanmen que está bastante bastante bien y bueno si no estoy mal en la ronda 13 debería tener las bulmas maxiadas entonces creo que si la ronda 13 debería tener las bulmas maxiadas y mis cálculos no me dan mal ahí está un poquito más de dinero perfecto ahí está y bueno en la ronda 13 debería ya tener maxiadas las bulmas a ver mira casi 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 la verdad es que si voy a poner ya el goku 6 estrellas que la verdad es que está bastante bastante fuerte lo ponemos ya por aquí y como pueden ver a nivel unos tiene 787 6 de velocidad de ataque y rango 44 lanza una ráfaga de aquí ahí lo pueden ver primera mejora tiene 1145 y voy a mejorar esta bulma perfecto ahí está 1145 rango 44 y 6 de velocidad de ataque una mejora más y mira voy a poner otro porque aquí se me está acumulando hermoso ahí está dos goku más que todo para asegurarme de matar estos aéreos y no sufrir después ahí están las ráfagas de kim bastante mamadísimas y el lado es circular y mira como en esos aéreos amadísimo tercera mejora tiene el ame ame ha si no estoy mal ahí está puede ver jame 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 y lo pueden ver bastante mamadísimo y va a reventar vamos a darle su cuarta mejora ahí está cuarta mejora del goku citó y su daño se puso en 7000 voy a poner este go con las para que revienta a los que vengan gracias goku lo pueden ver ahí está el goku reventando con 7000 de daño y ahora su quinta mejora cuesta 25.000 porque cuesta 25.000 porque miren cuánto aumenta el daño un como pueden ver su daño aumento en 24.000 aunque bueno creo que lo voy a poner en first tengo problemas y están viniendo aquí a tope así que vamos a poner en first para que pueda ver esta animación un jame 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 y lo verdad es que muy pero que muy op esto sí causa la así que tenga un poco de cuidado porque con los ocho gokus puede que se les muera la pc a mí varias partidas ha pasado que se muere la pc cuando pones a los ocho goku así que tengan muchísimo pero que muchísimo cuidado en ese aspecto lo pueden ver en su sexta mejora tiene 7 en total cada una de estas desde la quinta cuestan 25.000 tiene 38.000 de daño 38.000 6 de velocidad de ataque y rango 59 está rotísimo está rotísimo y con su última mejora nada más y nada menos que 51.000 de daño es que literal 51.000 de daño y miren esa animación es que miren un reventadísimo es súper pero que súper p ahora vamos con el minato que me faltó mostrar si no estoy mal en que mejora lo deje voy a voy a quitar este de aquí porque nada más falta lo deje en su tercera mejora ahí está sólo tiene cuatro total y en su cuarta mejora tiene 5.791 como pueden ver le hicieron un rework al minato simplemente eso le hicieron un rework tiene 3 de velocidad de ataque y rango 47 sigue siendo igual pero el rework es en el daño ahora mismo hace mucho daño la verdad es que pega bastante bastante fuerte es un buen rework sin mentiras pero como les digo el problema es esto esto es el problema del minato estos estos 6 de velocidad de ataque es el gran problema del minato de ahí estaba muy pero que muy mamado la verdad estaba muy mamado pero al principio como pueden ver mira este rango mira este rango que es muy probable literal es muy pero que muy malo y muy pero que muy deplorable y pues ya comparado con el final también que es bastante bueno pero esto deben arreglarlo bajarle la velocidad ataque al inicio digamos aquí que haga 4 ya y de lo metabas el daño y ya está ahí quedaba así pero no le dejaron la velocidad ataque que es muy mala y eso es lo peor que le hubieran hecho al minato si lo metaron mucho el daño pero como les digo la velocidad ataque muy mala al inicio después se vuelve chetadísimo vamos con y chico y chico y chico y chico ingles como pueden ver apenas lo ponemos tiene 507 de daño velocidad ataque 6 y rango 30 y su animación es lo pueden ver bastante buena bastante bonita la verdad me gusta primera mejora tiene 897 de daño 6 de velocidad ataque y rango 30 misma animación miren la amadísima segunda mejora tiene 1547 6 de velocidad ataque y rango 30 también es la misma animación pero en su tercera mejora aquí lo mata no sé por qué hicieron esto pero miren en su tercera mejora si le aumenta la oe le aumenta el daño pero por qué por velocidad de ataque además de que no pega aéreos cosa que es muy malo ya saben una unidad ahora mismo que no pega aéreos queda un poco muerta porque tienes a conan para pegar terrestres entonces bueno quitando a conan que vayan a ver ese show que está buenísimo es muy malo es muy deplorable otro más en su cuarta mejora tiene 3822 8 de velocidad que vuelva a repetir esos 8 de velocidad ataque que también que se nota muchísimo la animación está mamadísima miren alba está mamadísima me gusta pero como les digo 8 de velocidad ataque en la tercera mejora lo mata vamos con la quinta mejora a ver lo meto el daño a 8 mil 372 le aumenta mucho el daño pero vuelvo a repetir lo matan con la velocidad de ataque y tampoco es que ataque aéreos o sea el kuma sale carísimo porque ataca aéreos lo aumenta el rango descomunal este pobre y chico además que no lo aumenta el rango cuando ataca aéreos y si lo seguimos mejorando o sea es que me da pena o mejorarlo porque si lo sigues mejorando se vuelve si da más daño pero es que literal 13 mil de daño pero aquí 11 de velocidad a que esa 11 men si con literal 10 no faltaba te ponen ahora 11 de velocidad ataque ya como 8 era exagerado y mataron al personaje pero 11 men una mejora más casi 20 mil de daño es una locura el daño que hace pero vuelva a repetir 11 de velocidad a que 11 estamos hablando de 10 no estamos hablando de 6 que es algo cueste y que pega 50 mil es 11 y además te meten una mejora al final además para reventarlo una vez al pobre y chico es que la verdad no sé no sé en la verdad que querían hacer para reventarlo al pobre y chicos te ponen una mejora de 40 mil lo mejoramos y si lo aumenta el daño a 26 mil casi casi 26 mil pero el problema en sí es el daño es la velocidad de ataque y más vuelvo a repetir no ataca aéreos estuvo cuesta atacando aéreos tiene más rango tiene más todo que el pobre y chico men pobrecito o sea pobrecito la verdad mira voy a poner uno aquí a aquí atrás lo voy a poner para que puedan ver primera mejora está bien segunda mejora está bien aquí edad esta tercera mejora y sentencias al y chico a su muerte o sea es que literal sentencias al pobre y chico a su muerte y bueno esas son todas las unidades 6 estrellas ahora mismo les voy a mostrar con un bufo de erwin voy a poner al máximo y le voy a dar un bufo de erwin al y chico que voy a dar un bufo así fuerte de erwin como pueden ver o sea este daño haría el máximo nivel más o menos un poquito menos casi 45 mil la verdad no haría mucho más entonces quedó un poco deplorable os ha comparado con un kuma un metro recordemos que es unidad seis estrellas que tienes que conseguir si no estoy mal 3 y chicos o sea 3 y chicos para conseguirlo 3 y chicos para este chico deplorable la verdad es que no vale mucho la pena no vale para nada la pena preferiblemente te sacas algo cosito que luego cosito mira el goku 6 estrellas te pide 6 go bueno perdón 3 gokus 3 gokus super saiyan 3 pero es que míralo o sea míralo por fin le metieron 6 estrellas estaba olvidadísimo vuelve a ser la mejor unidad para infinito la verdad es que vuelve a ser la mejor unidad en infinito tiene su nombre bien dicho de dios goku dios literal pega muchísimo y van a ver con el bufo de erwin maxiado miren con el bufo de erwin al máximo y va están listos ahí va el chico llega a 77.000 si no estoy mal 77.000 y gokusito llega a 155.000 es que está mamadísimo gokusito lo único malo a goku que le veo también recuerde que estoy con el orbe de fuego entonces para hacer un show que es más épico o sea es que un poquito se lo merece díganme o no créanme que es mi unidad favorita desde que salió el juego y me alegra mucho de que haya vuelto al meta o sea me alegra demasiado que haya vuelto al meta me pero único malo del gokusito que mira voy a quitar las animaciones ya mira va a poner el cuarto hasta el 4 hasta el cuarto me deja las animaciones el problema del goku es que es caro o sea te sale 75.000 poner todos pero en infinito realmente no hace falta mucho el dinero si tienen todas las bolas maxiadas van a poder poner los ocho gokus sin ningún problema y de ahí pueden poner un hetero un meta night si quieren por ahí un la yagami lo que ustedes quieran pones los ocho gokusitos y ya estás totalmente feliz eso sí tengan cuidado que su animación es demasiado épicas que mira el jabe jabe como pueden ver es demasiado épico pero el problema es que se puede morir tu compuesta si pones demasiados créanme se me murió la computadora se me murió si pones demasiados a los ocho con esto al tope se muere la compuesta se muere la computadora así que tengo un poco de cuidado lo cuesta un god que hace morir computadoras o sea hace que el roblox se cierre si me pasó una vez hace que el roblox se cierre y bueno eso hace el goku god por su poder de ser god no por su poder de ser literal dios bueno voy a quitar las animaciones ya no quiero que se muera ahora mismo lo voy a poner en bajo para que siga metiendo su jabe jabeja pero bueno de mientras de mientras voz bufo de el win y bueno con uno no me quejo con uno que pegue no me quejo yo y voy a quitar este hecho porque me está arruinando el paisaje ahí que bueno este chico la verdad es que es muy deplorable o sea yo realmente no sé qué le hicieron al pobre chico no sé si los creadores se dieron cuenta que la tercera mejora muere literal y chicos se muere porque a ver si lo quisieron hacer para una unidad de infinito le hubieran puesto un daño insano no como el goku pero no en su parte le pusieron si daño insano pero el problema es que tiene 11 de velocidad aquí además que no ataca aéreos a ver en vez o sea te puedo decir yo en vez de un chico te puedo decir que te puedes conseguir un una conan que está mucho mejor vayan a ver ese vídeo insisto vayan a ver ese vídeo que está genial y ximo conan a ir reventando la verdad es que es una auténtica locura ya les digo yo vayan a ver este vídeo vayan a verlo que también está hermoso como el goku seis estrellas vayan a verlo estamos aquí bufo y ahora mismo vamos a hablar del minato opinión en general mientras ahorro dinero ok porque estamos poner a los 8 goku para tener un buen dps opinión del minato si ya lo tuviste desde antes o si quieres conseguirlo te voy a dar una recomendación si quieres recién conseguirlo eres nuevo en el juego y te gusta a ver esto también depende de favoritismo si el personaje te gusta y te encanta naruto consíguelo la verdad que si esos son tus gustos y si a ti te gusta el personaje yo no te puedo decir nada pero bueno ahora vamos con el ámbito de qué personaje conseguir de aquí consigue tal o kugot literal es god es tremendo y revienta pero bueno hablando de otras unidades como el minato si ya lo tienes si eres anterior y ya lo tienes consigue su herve y mejora nada más ahora si eres nuevo no te lo recomiendo mucho simplemente porque son seis estrellas necesitas dos minato además de farmear en el mapa de la aldea de la de la hoja mismo creo que era que hay otro mapa además de eso tienes que conseguir dos minato que si no tienes mucha suerte te pueden salir yo que sé en 5.000 gemas que en vez de conseguir al minato puedes conseguir algo por está bien esto es para la gente nueva no se consiguen al minato consigan a un goku consigan una conan etc lo mismo con el chico y chico está bien pero literal no ataca a luz de aire y no sirve mucho ahora mismo el que está en meta es el goku bot así que consiga mejor algo cubo y pasen lo chido vamos a poner otro por aquí y está y lo mejoramos un poquito ahora me estarán diciendo juan y si soy antiguo ya tengo algo cubo ya tengo yo que sea el y chico que también está bastante bonito mírenlo ahí cuando se logra ver por el aura pero bueno lo pueden a ver desde aquí desde aquí ya tengo algo cubo de litch y o al kuma al netero a conan me recomiendas conseguir a minato si si te gusta el personaje como les digo eso ya es más de favoritismo si te gusta el personaje como a mí consigue lo que está bien porque no está tan mal el robot que le hicieron lo revivieron un poquito vuelvo a repetir no está en meta ahora mismo no sirve mucho en historia pero lo revivieron más o menos bien tampoco es que nos vayan a poner un personaje súper bufiado pero bueno el reward que está bien el rubio está ahí y es estable así que si quieres un personaje más de colección dale tira le consigue lo y revienta no así que bueno mientras sigo yo poniendo aquí los goku god como pueden ver mientras yo aquí poniendo todos los goku god que sale es súper caro o sea como les digo el goku god está bien pero es caro vamos a poner otro por aquí pero efecto y lo mejoramos perfectísimo como les digo no se olviden del bufo de el wing es una cosa que les quiero decir luego jugador ahora mismo hablando de él sé que le estoy sobreexplotando le estoy diciendo lo mismo y lo mismo pero tengo el bufo de erwin por la simple razón de que van a formar mucho daño si no estoy mal el goku god con el meta night son las unidades ahora mismo top en infinito que farmean muchísimo daño obviamente es más cómodo con el goku god porque eso tienes que mejorarlo pero bueno ahí está 31 millones de daño y si no estoy mal acabo de poner a todos los goku god en las rondas 45 desde la ronda ronda 45 47 ahora mismo no recuerdo muy bien van a poder ustedes ya poner otras unidades sea el barba negra sea yo que sé los hichigo etc y en mi caso voy a poner a los barba negra pero después ahora mismo estoy formando daño mejorando los goku god y no quiero gastar dinero porque quiero poner esos ocho también no se olviden de quitar las animaciones vuelvo a repetir porque el goku god la guía puede hacer que una compu se muera puede hacer que el mismo roblox se reviente y muera literal así que tengo un poco de cuidado con eso si tienen una compu buena y demás pues tranquilos pero en mi caso como literal la animación es hermosa pues se llama morir y no quiero que no quiero que se muera queremos seguir seguir en el showcase y ni siquiera tengo los ocho así que esperamos a ponerlos todos que bueno también si quieres una unidad y estás un poco aburrido de que el dinero te sobre aquí tienes toma como pueden ver ronda 40 y no acabo de poner los 8 la ronda 40 y apenas estoy marchando el sexto que es una locura y me da esta risa vamos por el séptimo como digo era ronda 45 47 que acabas de poner a todos y maxi arnos aquí solo bufos a tope bufo bufo y bufo lo pueden ver bastante o p y reventa también como les digo les va a ayudar a formar daño es algo muy bueno el goku god ayuda a formar daño pero eso sí también tenga en cuenta algo que mucha gente no toma esto en cuenta que si no tienes a bulma porque no sé por qué mucha gente no se consigue a bulma oa escándalo vendedor que es lo primero lo prioritario que deberías tu focus sea sea la bulma o el escándalo la verdad es que los dos son bastante buenos mucha gente primera bulma mucha gente prefiere a escándalo me casi prefiero a bulma es más barata es más económica también que paso de mejorar al escándalo a nivel 80 y bueno ahí pueden ver algo que sigue reventando hizo un pequeño corte porque bueno no pasa nada hizo un pequeño corte ahí para seguir reventando con el goku o no vamos a mejorar aquí con erwin que no pasa nada que la verdad como les digo sale súper caro o sea como pueden ver ronda 44 y no acabo de mejorarlo o sea no acabo de mejorarlo y voy a le digo era 47 me había equivocado 47 o 45 les dije acabamos de poner a todos los juegos a ver ahí está acabamos con el séptimo por fin miren mi daño vuelvo a repetir estén atentos a mi daño que ya es de 60 millones y como les digo sólo con el goku god sólo con el goku god les va a cargar hasta una ronda 60 si no estoy mal eso sí tengan la barba negra porque se van a comenzar a pasar y eso no es bonito eso no es para nada bonito cuando se comienzan a pasar y bueno ahí está seguimos aquí tranquilos y como les digo la comparación entre escándalo y bulma prefiero ya bulma porque paso de mejorar a escándalo y porque vuelve es mucho más barata y la mejora es más rápido sólo por eso ahí escándalo es casi lo mismo es más caro es carísimo el escándalo mucha gente dice que es sobre explotador el escándalo pero da más dinero por ronda entonces bueno escándalo es más para infinito y bulma es más para trials para historia para yo que sé para muchas más cosas escándalo es más enfocado infinito y bueno pueden ver y como les digo también quería decirnos una cosa el goku god cuenta con una desventaja que es falta de dps que para gente que no sabe que es dps es daño por segundo o inglés daña damage per se con si no estoy mal la verdad es que el goku god cuenta como les dio con un mal daño por segundo si ponen los 8 vas a tener un buen daño por segunda pero les digo complementen con un barba negra con un con más unidades que tengan buen daño para matar a los pequeñitos con un kuma con un hétero complementen con eso porque goku god como les digo está para matar a los tanques a los de la ronda 50 por ahí que vienen con una vida este exageradísimo o sea para eso es trabajo para matar a esos de ahí que vienen con una vida exagerada que te van a reventar no pueden ver como éstos creo si no estoy mal ahí está como pueden ver para estos de la ronda 48 para eso si el goku god para matar a estos y si lo complementas que me tengo con un kuma con un hétero le vas a ayudar todavía más y me había equivocado a la ronda 49 que acabo de voy voy a acabar de maxi arlos y de ahí voy a poner a los barba negra como pueden ver el daño por segundo es muy importante para los desacelerate créeme que es muy importante entonces es que tienes en cuenta que el goku god cuenta con un mal daño por segundo así que complementa lo aunque como se arregla esto así es fácil así de fácil y sencillo se arregla esto bueno me falta el dinero no pasa nada solo estoy mostrando que así de fácil se arregla el daño por segundo del goku con un goyo con algo que tenga el tiempo le ayudas muchísimo es que la ayuda es una barbaridad algo ahí está mejoramos todo lo que podamos hacer barba negra perfecto busco por aquí dibujo por acá y dibujo por acá acabamos de complementar listo complementamos con otro por aquí por si quieren pasar de listos perfecto y aquí acabamos con otro como les digo complementen con un barba negra etc barba negra goku god lo que ustedes quieran bueno perdón barba negra goyo se había equivocado goyo oyota o lo que ustedes quieran que la verdad es que con cualquier cosa que tenga el tiempo o con cualquier cosa que realmente hice que ahora no creo que es el único que realmente es el barba negra entonces bueno como se lo complementa es mucho mejor ahí está reventando perfecto y me va a hacer falta uno más por aquí ahí está uno más por ahí y uno más por aquí por si acaso que no quiero que se pase nada nada pero nada está nada pero nadita quiero que se pasa y voy a acabar de poner a los minatos que me salen baratitos eso sí el minato sigue siendo barato y con mucho más daño no así que ponemos por aquí un minato 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 por ahí otro minato por aquí eso sí minato sigue siendo baratito así que póngalos cuando pueda que no te sale o sea lo que sale 10.000 ponerlos a todos entonces eso complementa un poco que sea baratito en precio y sus mejoras vamos por aquí por aquí y por aquí perfecto mira también a dominato minato 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 y está minato 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 y minato listo ahora pues no sé con qué complementar con otro barba negra tal vez si no si si mira hay otro que no falten que después sobren y vamos a acabar con los y chico y chicos rotísimos y chicos que pegan bastante fuerte como les digo en estas rondas pueden aprovechar para poner comas meteros no se olviden del bufo no se olviden del bufo eso sí muy importante el bufo no se nos olvide porque si no estamos mal voy a poner este glass porque no mejora esto o sea que me pasa que me pasa en la cabeza al primero que está en línea tienes que mejorarlo siempre voy a poner dos en last y estos demás en first perfecto creo que tengo a todos ya listo estamos bien y ahora vamos a mejorar a estos y chico y chico otro chico por aquí está tratando que la verdad es que no sé si le alcance a dar la última mejora que está súper cara o sea 40 mil es mucho es muy está muy exagerado o sea literal está muy exagerado un étero pide 40 mil y tiene mejores atributos entonces voy a ponerlos así nomás ahí está vamos a poner otro por aquí si me alcanza después haya buena hora y si no pues ya queda ahí que 40 mil no lo tengo y no lo pienso dar por un chico que esté maxiado ya tengo un hicho un hicho maxiado entonces bueno no hace falta tener más con uno estoy perfecto si me alcanza el dinero ahí sí pero ahora mismo para que quede chido el showcase pues voy a poner un montón como les digo en vez de chico pueden llevar yo que sé un hétero que es mejor lo que quieran literal un hétero un yotar o un wow yo un metan hay también por ahí que metan un buffet fuertísimo para el metan y tengo mucha gente dice por qué sigo haciendo las cuatro cadenas derwin por qué porque me gusta más más que hacer la cadena infinita de sólo dos ser wins prefiero hacerla de cuatro me gusta mucho más eso ya es gusto chicos y no me pueden obligar a que haga la cadena de dos héroes que me la verdad es que no me gusta mucho porque esta cadena de dos servicios tienes que estar muy atento en la otra estás más tranquilo apenas acaba el buffo y le das y le das y ya está entonces prefiero la otra y está me siguen dando dinerito la verdad el dinerito me viene bien ya saben que me falta mejorar eso sí es a esos y chico como les digo no hace mucha falta pero pero bueno es que no tengo 40 mil es exagerado el precio que pide y pero un poquito menos pues a buena hora es como poder o sea literalmente saliendo como poder un hétero voy a tratar de mejorar a este mira voy a tratar de mejorar a este voy a tratar no lo pueden ver ronda 57 como digo lo que es para estos y lo demás es para que revienta así que bueno ronda 57 aquí van a reventar todos más que todos los minato y demás y los chico que cualquier cosa que se pase por aquí 77 mil de daño es mucho también la verdad entonces bueno y bueno están mal tienen 58 mil casi al máximo no están para nada mal vamos a darles última mejora a uno más y que sigan pegando fuertísimo y comenzaron a pasarse cosa que no me gusta listo que esos goku maten a los aéreos por favor kokusito matame a esos aéreos matamelos 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 aquí pueden ver porque hubiera sido mejor un hétero matamelo matamelo y no pasó en serio pasó este aéreo si no hubiera sido por este aéreo si hubiera puesto un hétero creo que hubiera llegado un poco más lejos pero pueden ver mi daño casi 300 millones este aéreo me va a reventar y bueno vamos a ver qué tal ronda 60 creo que llegamos a no ser también llegamos bueno chicos ya voy a dejar hasta aquí el vídeo me voy a despedir en el lobby y les voy a contar qué tal me pareció este equipo y qué tan mamadísimo está así que un corte y ya volvemos estamos aquí de vuelta y voy a dar mi conclusión sobre el equipo la verdad es que goku god está rotísimo no lo cambien revienta demasiado y chicos seis estrellas pues les voy a ser honesto este hichigo no es muy bueno y se podría acabar por un meta night igual que minato pueden cambiarlo por un meta night por un hétero un kuma para hacer un poquito mejor a este equipo y bueno yo ya voy a dejar hasta aquí el vídeo así que recuerden dejar sus oponentes likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno vídeo también recuerden a poner un montón este vídeo para más al star tower defense díganme en los comentarios que siguientes equipos quieren que hay cositas quieren que traiga por el canal y sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye